Oye rico, hoy, hoy, hoy nomás Vas por la calle y te miro desde lejos Vas a la escuela donde no estudio yo Sigo tus pasos para ver si te eligo Pero que crees compadre Que me caigo de la cama Me di cuenta que era un sueño Pero más que ya era tarde Y para colmo hasta el carro me dejó Ella es la chica más linda de la clase Y unas caderas que que les conto yo Sigo tus pasos para ver si la eligo Pero que creen Que me caigo de la cama Me di cuenta que era un sueño Pero más que ya era tarde Y para colmo ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy nomás! Vas por la calle y te miro desde lejos Vas a la escuela donde no estudio yo Vas a la escuela donde no estudio yo Sigo tus pasos para ver si te eligo Pero que crees compadre Que me caigo de la cama Me di cuenta que era un sueño Pero más que ya era tarde Y para colmo hasta el carro me dejó Ella es la chica más linda de la clase Y unas caderas que que les conto yo Sigo tus pasos para ver si la eligo Pero que creen Que me caigo de la cama Me di cuenta que era un sueño Pero más que ya era tarde Y para colmo Hasta el carro me dejó compadre ¡Huy! ¡Huy! ¡Huy nomás! Grupo Pinto Calido ¡Huy! 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 ¡